Yo te llamé y no contestabas, dime dónde estás No sé qué te esperabas, que yo nunca me cansara Y ahora que me cansé, vienes a pedir perdón Antes que tú soy yo, llegó el momento de que alce mi voz Y si tú te preguntas por qué terminó Esa respuesta ahora te la doy yo Antes que tú soy yo, quieres volver y ahora te digo que no Y si tú te preguntas por qué terminó Es porque fui demasiado para vos Tengo recuerdos y en tu sueño es ver de nuevo todo a mi alrededor Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido Sabes fue cosa de dos Que lo sé yo Quédate, brindemos por todo lo que tienes tú Oh, 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 todo lo que eras tú Oh, 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 dime todo lo que quieras tú Oh, 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 todo lo que me das tú Lo que tienes tú